No vas a enviar la feria No vas a enviar la feria Pa' quedar 60 No vas a enviar la feria Pa' quedar 60 No vas a enviar la feria No vas a enviar la feria Nunca quedaré Una copaña Nunca quedaré Tira verás como te lo encuentras Por ser villana, por ser villana, ahí está la baila Que buscate alegría, verás como te la encuentras